amigas y amigos de resgatoys bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy tenemos esta bonita pieza que ahorita les voy a explicar su historia y por qué la diferencia de esta tarjeta también bueno hoy es el día lunes 23 de abril de 2018 ya viste comentarios al ratito los voy a contestar y bueno por sus sugerencias vamos a implementar la mecánica de la urna que definitivamente también para mí es la opción más equitativa para que todos participen para que todos tengan la misma oportunidad de participar en los siguientes vídeos les voy a explicar cuál va a ser la frase vamos a adelantar habíamos platicado que un vídeo antes del sorteo les iba a poner lo de la frase que van a poner lo vamos a adelantar al día viernes de esta semana para que quede todo listo porque el día pues 30 de abril es el día del niño aquí en méxico entonces también quiere hacer un programa enfocado para para los pequeños del hogar y pues para todos los que son seguidores del canal pero bueno principalmente para celebrar este día entonces para no que no quede mezclado lo del sorteo con el programa del día del niño entonces vamos a adelantar el vídeo vamos a indicar hasta qué día se van a poder suscribir y de tener tiempo de hacer la preparación de lo de las boletitas para ponernos en la urna y que todo el mundo participe dicho anterior bueno vamos a comenzar con este vehículo este vehículo es un vehículo hot wheels fue fabricado por mattel en el año 2009 ustedes pueden ver que es una tarjeta totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados quizás muchos de ustedes por edad nunca habían visto esta clase de de tarjetas es una tarjeta corta estas tarjetas fueron traídas por walmart y distribuidas a través de walmart y bodega horrera en el año 2009 2009 2010 y encontramos ciertas peculiaridades lo primero que vamos a encontrar es que el arte pues se ve más que nada como un dibujo de de animación no tanto como el arte al que estamos acostumbrados ya actualmente ahí lo puede esto sea un acercamiento para que puedan verlo más bien es pues si es un como si fuera un boceto porque no tiene las características que hoy tiene la esa parte metalizada que nos da la pintura los rines el manejo de las sombras del color aquí se ve más que nada como literalmente un dibujo entonces es un cambio muy importante en estas tarjetas el vehículo venía definido en la parte superior esto únicamente aplicó para las tarjetas cortas las tarjetas largas de este mismo año tenían el vehículo en la parte central y bueno ya está en la parte central si traen un poquito más de definición podemos ver el logo de hot wheels con los colores rojo blanco y amarillo y el efecto de de la flama también trae este efecto que ustedes pueden ver es que da la impresión de que está desplazando el vehículo de una forma muy rápida es como cuando se ve en la carretera y al voltear empiezan a verse los objetos pasar pero no da a veces tiempo de distinguir qué es lo que está pasando bien en esta colección eran únicamente 214 piezas recuerden que estamos hablando de la colección para el año 2010 cuyas piezas comenzaron a salir en 2009 nos indicaba que era para mayores de tres años y aquí trae un número de parte la la distribución de las leyendas es diferente en la parte superior de mixto leyenda de musculmania formada parte de musculmania siendo la pieza 9 de 10 y es el vehículo el primo super bill del año 1970 para los que son seguidores de cars pues el personaje del rey el piloto veterano de dainoco está basado en el primo super bill entonces aquí este es la sobre la cual se fundamentó y ahorita lo vamos a hacer la revisión y la liberación del blister en la parte posterior esta tarjeta nos dice el año que es para la colección 2010 es la pieza número 95 de la colección el nombre del vehículo que es el 1960 primo super bill y aquí tenemos el logo de chrysler que dice que es un producto licenciado ustedes pueden ver en aquel tiempo pues todavía estaba el logo de chrysler con las alas que vendría siendo todavía cuando era parte de mercedes benz cuando hubo una transición después fue vendida a grupos cerveus y bueno actualmente está en manos de de fiat algo muy importante el coleccionismo y se los doy así como sugerencia es que el el cartón blister el arte pues también nos da una pauta histórica podemos ver en este año como las marcas también van variando sus logos este este logo pues tuvo vigente en chrysler por casi una década este logo de de las alas el ya después cambió al logo de chrysler con las alas pero con la leyenda chrysler con letras plateadas y fondo azul y es parte bonita de lo que es la historia de ir conociendo un poquito más de la historia del juguete y ver en los modelos sobre los cuales está basado aquí están las leyendas que de normatividad para diferentes partes del mundo de diferentes regiones y aquí bueno la leyenda que acompaña a todos los hot wheels de los datos del importador de acuerdo a la filia que los importando bien vamos a analizar la apertura del blister este vehículo bueno fue empacado hace ya casi nueve años y es momento de liberar el blister bueno está en buenas condiciones la burbuja que lo podemos ver nuestra amarilla está muy muy bien con cuidado porque los scooters son de respeto bien entonces vamos a a quitar aquí el el vehículo y ahí podemos ver la tarjeta en su forma total el espacio donde va el vehículo pues la podemos denotar un espacio totalmente blanco y este efecto que les decía de la del desplazamiento alta velocidad hablar de primo nos remonta a una época en donde chrysler contaba con cinco marcas chrysler 2 y primo e igual forma parte del portafolio de chrysler la marca plymouth ya al final de su existencia fue enfocada a la producción de vehículos de bajo costo para los que ya tengan más de 25 años recordarán que por ahí del año 1995 96 aproximadamente salió en chrysler lo que se llamó los cloud cars que eran para méxico el stratus y el cirrus pero en eeuu eran el breeze el stratus y el cirrus es decir el la versión más económica y más austera se comercializaba bajo esta marca plymouth y eran clónicos que también había equivalentes de lo que conocemos como town and country y dodge caravan también ellos tenían un equivalente de de minivan con terminados más austero el hecho de que existan modelos que compartan plataforma genera un efecto que se llama canibalismo directamente entre marcas del mismo grupo y esto pasó precisamente con primo primo al ser la versión más económica competía con dos y con chrysler quedan versiones enfocadas en el caso de hoy a la deportividad y creyler pues algo un poco más refinado esto mismo hizo que las ventas de plymouth pues no se justificaran y llegó el momento en que tuvo que desaparecer aquí tenemos un muy bonito vehículo que es el plymouth superview vean en detalle que vamos a encontrar las luces traseras las luces de navegación la leyenda plymouth la leyenda plymouth el logo de hot wheels en las direccionales este cofre totalmente esculpido así podemos ver esta esta sección para lo que es el el inicio del vano motor como están marcados todas las líneas del capo y esta punta esta punta se sujetaba adicional para darle una mayor aerodinámica al vehículo y los faros se podían levantar para hacerlo de uso reglamentario hubo vehículos en esa época que tenían un uno de los medidores al en el capo está bonito pueden ver el interior está muy bonito muy bien logrado y pueden ver el volante el espacio de la de la cabina incluso ahí pueden ver la palanca de velocidades un vehículo de dos puertas con fines totalmente deportivos rines progresivos aquí podemos ver la escultura de las luces traseras de las calaveras las salidas de escape y en la parte inferior pues dss es daimler chrysler company que era la en nombre la razón social que en ese momento era la propietaria de chrysler y la leyenda plymouth superbeard y el logo de hot wheels vean en este caso el aunque es una base plástica no es amac pero el acabado que tiene el vehículo y pueden verlo la escultura lo detallado que está aquí podemos ver lo que es la transmisión lo tienen va saliendo la transmisión llega hasta el eje trasero para proporcionar toda la potencia que es erogada por el motor está muy bonito es una muy bonita pieza si la encuentran pues es una pieza muy buena de coleccionar tiene muy buenos detalles y sobre este vehículo pues se basó el rey el rey de la película cars de la primera entrega está basada en este vehículo ya lo podemos ver y rueda bien si rueda bien pero bueno esta es una de esas piezas que cada quien define que uso le quiere dar pero es yo creo que es una que vale la pena que no toque las pistas y en la parte baja del vehículo tiene esta especie de lip que es una toma de aire para refrigerar el motor ahí lo van a poder ver como si fuera una boca para que ingrese aire frío al motor ustedes observan el vehículo como tal no tiene tomas de aire superiores esto es porque el juguete también nos da una idea de cuáles era la tecnología y la técnica que se empleaba ya hace más de 40 años en el mundo de los vehículos de alto desempeño está muy bonito muy bonito muy bien acabado y el color amarillo bueno lo hace totalmente llamativo amigas y amigos de rueda muchísimas gracias por su atención espero disfrutan este video bueno recuerden que ya estamos muy muy cerca de el primer sorteo entonces sigas suscribiendo prepárense para escribir su frase y tener la oportunidad de participar anticipadamente bueno quiero dar las gracias a todos los que han enviado sus comentarios muchísimas gracias a todos un gran saludo y en un ratito más voy a contestarles ahí a cada uno de forma individual en lo que si también les voy a pedir también para que lo vayan este considerando para los que resulten ganadores ganadores para corroborar su identidad les voy a solicitar que me envíen un correo a resga.toys.gmail.com con su imagen de perfil de youtube esa ventana en donde ustedes entran y saben la ventana que ustedes pueden ver como propietario de esa cuenta nada más para verificar que ustedes sean realmente los ganadores y posteriormente que me envíen ya cuando ganen sus datos de envío bien ya con ese dato y ya con sus datos de envío pues se preparan los las cajas y van a llegar a sus felices ganadores amigas y amigos de resga.toys muchísimas gracias por el favor de su atención eh nos vemos aquí muy pronto que dios los bendiga hoy mañana y siempre que tengan un excelente día hasta luego suscríbete activa nos vemos ¡Gracias!